Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar acerca de las ausencias de la selección nacional Y lo que esto va a conllevar para el equipo de Hugo Pérez Así como también vamos a plantear una teoría, una suposición de cuál es el sistema que podría utilizar la selecta a partir de estas ausencias Si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios O si quieren aportar algo más al debate que vamos a hacer en esta oportunidad Dicho eso vamos a presentar las ausencias más claras que tiene la selección nacional para esta triple fecha FIFA En la que vamos a enfrentar a Jamaica, a Costa Rica y a la selección de México Bregan Landaverde como ya lo saben el mediocampista de FAS ha tenido molestias físicas desde hace varias jornadas De hecho no ha podido jugar los últimos dos partidos con el cuadro Santaneco Eduardo Vigil y Marvin Monterrosa ambos son decisiones técnicas de Hugo Pérez Que no están ahora con la selección nacional Lo de Enrico Dueñas que se supo este último fin de semana que dio positivo al coronavirus Y no podrá estar en principio contra Jamaica Según se ha informado solamente en ese partido Pero yo creo que también deberíamos ir haciendo las expectativas A que Enrico muy probablemente no pueda jugar esta triple fecha completa Porque hay que recordar que esto depende evidentemente de cómo él se vaya recuperando de la enfermedad Y aparte hay que también decirlo que no estará a gran tono físico Debido a lo mismo que estará cambiando en este momento Por lo tanto lo más probable es que no juegue ninguno de los tres partidos Pero veremos Luego Alex Roldán que este fin de semana en el partido del Seattle Saunders Sufrió una fisura en su dedo Por lo tanto no podrá estar en ninguno de los tres partidos con la selección nacional Y otra de las ausencias por ejemplo es Walmer Martínez Que es uno de los que ha estado convocado constantemente en la selecta Podemos mencionar también a Joshua Pérez A Edgar Alguera Al mismo Cristian Sorto Pero los que he colocado en la infografía básicamente son aquellos que han estado convocados En la mayoría de listados, en la mayoría de fechas del octogonal Y que han sido importantes en mayores o menores tramos de esta eliminatoria Pero creo que si ya lo vamos englobando y si vamos tocando puntos muy en concretos Lo que podemos observar es que El Salvador tiene un déficit Por lo menos en cuanto a cantidad de recursos en los mediocampistas Porque perdemos a Enrico Dueñas que había sido el mediocampista ofensivo titular de la selección El que jugaba de número 10 vaya en la selecta Brian Landaverde que desde su debut con la selección de Bolivia No ha salido de la selecta Básicamente ha sido uno de los mayores descubrimientos en esta eliminatoria Y siempre que ha podido estar pues ha tenido minutos con la selección siendo titular Y lo de Alex Roldán que ya no solo es en el mediocampo sino que es el comodín para jugar por todas partes Pero claro la mayor cantidad de minutos que ha tenido es en el centro del campo Por lo tanto yo creo que eso es lo que podemos definir Que es una convocatoria que lastimosamente por cuestiones externas a la selección Va a estar más debilitada en la parcela del mediocampo Ahora, ¿cuáles son los efectos? Tanto positivos como negativos que acarrea esto Creo que el negativo ya lo estamos diciendo Que obviamente El Salvador se limita en cuanto a sus recursos titulares Pero ¿qué más produce esto? Lo primero que me parece que es una oportunidad para varios jugadores Cuando uno está ausente otro entra a la convocatoria por simple lógica Y ese otro empieza a tener la chance de jugar De levantar la mano Y de decirle a Hugo Pérez básicamente dentro de la cancha Que es lo suficientemente bueno para aportar en lo que queda de este proceso Y evidentemente en lo que se viene para el Mundial 2026 Que es el gran objetivo de la selección Aquí se me ocurre primero la figura de Eric Calvillo Que es obviamente, por lo menos así lo creo yo El que más beneficiado saldría de que no esté Enrico Dueñas Porque en este momento son ellos dos quienes están peleando La posición del número 10 titular en la selección nacional Me parece que esto le puede aportar más minutos a Eric Calvillo Ir ganando confianza en la selección Y sobre todo ya digo, demostrarle a Hugo Pérez Que tiene la calidad para poder estar Ha sido convocado Melvin Cartagena No estoy muy seguro si hizo el viaje a Jamaica Pero si está convocado para esta serie de tres partidos Si es otro de los futbolistas Que en el corto medio plazo me parece que va a tener mucho protagonismo en la selección Y que ahora mismo puede también dar ese pasito En el futuro Marcelo Díaz si es convocado Y así varios jugadores, pero retornándonos a esta convocatoria Los dos que he mencionado sobre todo Que pueden tener minutos La ausencia de Eduardo Vigil hará que También en el momento en que Hugo Pérez necesite O tenga que rotar en los centrales Pues bueno, eso significa minutos para Rómulo Villalobos Para Lisandro Claros Otros dos perfiles jóvenes Que pueden aportarle a la selección nacional Por lo tanto, me parece que es una chance dorada Para varios jugadores que van a tener minutos Sí o sí, en esta ventana de eliminatorias Ahora, hay que decirlo Otro de los efectos es que la gestión va a ser clave Y con gestión no solo me refiero a la rotación que va a tener que hacer Hugo Pérez Porque obviamente el jugar tres partidos en un periodo tan corto de tiempo Es muy exigente Y puede generar sobrecargas Por lo mismo, y entendiendo que hay una limitación en el medio campo En cuanto a cantidad de jugadores Me parece que eso también va a hacer que Hugo Pérez en varias ocasiones De estos tres partidos Vaya a tener que jugar tan solo con dos mediocampistas Porque si lo planteamos ya solo a cantidad ¿Cuántos mediocampistas hay en este momento para El Salvador? Narciso Orellana Cristian Martínez Darwin Seren Melvin Cartagena Y quizás si le agregas a Lisandro Claro Que tiene polivalencia y te puede jugar por el medio Y claro, Eric Calvillo Pero que es una posición más adelantada Ante eso yo creo que Hugo Pérez Puede no utilizar tres Si no solo dos mediocampistas Para tratar de gestionar esos minutos De la mejor forma Pero lo que sí creo que gana fuerza en esta gestión Es el sistema de tres centrales Para mí es bastante lógico Porque pierdes efectivos en el medio campo Que a lo mejor no te van a permitir jugar con el 4-4-2 en rombo Que has utilizado en otras ocasiones Porque el 4-3-3 Tampoco sea la mejor de las opciones Porque vas a empezar a gastar O a generarle demasiada carga de minutos A ciertos efectivos Ante esto creo que gana fuerza El sistema de tres centrales Para estar bien protegido atrás Y luego colocar más gente en el medio Pero en otras posiciones Hablando directamente de Alexander Larín y Brian Tamacas Que puedan terminar de compensar las bajas Que en el medio están Y es por eso que he planteado dos sistemas Y ya digo Esto es su posición Una teoría basada en lo que he visto En los últimos partidos de la Selecta Y en las ausencias que hay en este momento Pero no es información No es que yo esté asegurando Que así va a jugar la Selecta Es lo que yo considero De acuerdo a lo que estamos viendo Que presenta de problemáticas la Selecta En este momento He hecho dos sistemas O dos estructuras Para que entendamos Que tanto puede potenciar Los tres centrales A la selección A pesar de las bajas El primero de los sistemas O el primero de las estructuras Que he hecho Es con Mario González en portería Línea de tres centrales Con Roberto Domínguez Eric Zabaleta Y Ronald Rodríguez En el medio Alexander Larín Narciso Orellana Darwin Serén Y Brian Tamacas Ojo con el posicionamiento Eric Calvillo En la media punta Nelson Monía Y Jairo Enríquez Esto sobre todo lo hago Porque la última vez Que jugó el Salvador Con tres centrales Enrico Dueñas Se posicionó Por delante de los medios Entonces podemos suponer Que al tener el perfil De Eric Calvillo Justamente puede seguir Incorporado Con esa misma idea Digamos solo sustituyendo Jugador por jugador Que sería Eric Por Enrico Dueñas Mantener a los dos delanteros Y como pueden ver El medio campo Siempre sigue poblado Porque aunque no tienes Mediocampistas Naturales Tienes futbolistas Que saben asociarse Nuestros dos laterales Evidentemente Y como tienes A más futbolistas detrás Obviamente tienes Responsabilidades defensivas Pero menores Puedes encargarte De otras funciones Que a la selección Le pueden venir bien Ya sabemos que por ejemplo Brian Tamacas Es un experto En asociarse Y eso le puede ayudar Al medio campo Para tener más consistencia El otro sistema Que he preparado Es básicamente Lo mismo que vimos antes Pero con una modificación Que sería la de sacar A Eric Calvillo del once Y poner a Kevin Reyes De esa manera A pesar de que los laterales Te estén influyendo En el juego por dentro Siempre tendrás A los extremos Para que vayan por fuera O viceversa Porque tanto Kevin Reyes Como Jairo Enríquez Son dos futbolistas Que saben jugar Por dentro Entonces con eso Genera mucho volumen interior Y le dejas ya la banda Básicamente a los laterales Barra carrileros Que tendrían la selección Ya digo Este parado Sería con Mario González Ronald Rodríguez Eric Zabaleta Roberto Domínguez Alex Larinda Cisorellana Darwin Serén Brian Tamacas Kevin Reyes Nelson Monía Y Jairo Enríquez Por lo menos Para el primer partido Luego habrá que analizar Si hay más bajas Ojalá que no Si se incorporan más jugadores Que ojalá que sí Y también La gestión de minutos Que se le dé a cada uno De los futbolistas En este primer partido En Kingston Ahora Este sistema De tres centrales Y lo que puede venir Del medio hacia el frente Que características Le puede aportar A la selección Lo primero Es no perder Volumen de juego Porque como ya Lo estamos viendo En ambos parados Si hay algo Que podemos resaltar Que podemos recalcar Es que el Salvador No pierde efectivos En el medio campo Si No tiene Mediocampistas naturales O tantos Mediocampistas naturales Como estamos Acostumbrados a ver Pero como le estás Aportando a dos carrileros Que tienen Mucha Capacidad asociativa Entonces sabes Que el Salvador Siempre será capaz De sumar pases De poder combinar De encontrar Espacios interiores Y en el otro En el otro caso Si le agregas A los extremos Extremos que van Bien por dentro También Evidentemente El volumen de juego No se pierde Porque lo mismo Vas a tener Futbolistas de buen pie En cualquiera de los casos Para poder tener Mucha posesión Combinar pases coherentes Poder progresar Y a partir de ahí Veremos que esa es La gran incógnita Que tan inspirados Estarán nuestros jugadores En cuanto a imaginación Para poder crear peligro Pero yo creo Que el volumen de juego El volumen de pases No lo perdemos A pesar del sistema La otra característica Es que se tapa bien Las bandas Algo Yo sé que es muy trillado Pero bueno Es una característica Que evidentemente Cualifica Lo que es La selección de Jamaica Que tienen futbolistas Con mucha velocidad Sobre todo Leon Bailey Que ya cuando jugó En el Salvador Si me parece Que por momentos Generó un pequeño caos En la selecta Y en este sentido Tapas bien las bandas Porque tienes a dos jugadores Los dos carrileros Para ser exactos Los tienes muy abiertos ¿No? No va a haber problema De bascular Hacia un lado O hacia otro Y no poder cubrir La amplitud del campo Porque sabes Que los tres centrales Van a hacer buenas coberturas En los espacios interiores Y luego a los carrileros Les toca tapar su banda Me parece que no vamos a quedar Desprotegidos en ese sentido Obviamente cuando la selección Vaya al ataque Esto si que puede generar Algún problema Puede generar algún espacio Como es evidente Porque los carrileros Aparte de que Tienen sus fusiones defensivas Al ser carrileros Y no laterales Van a tener que aportar Mucho en el ataque Pero esto creo que Tampoco es una Es una problemática grande Porque tienes una red De protección atrás ¿Cuál es esa red de protección? Que tienes tres centrales No solo dos Es decir Que a las muy malas Y Jamaica Jugase con tres delanteros No nos podrían generar Superioridad numérica Luego es verdad Que hay temas Del campo abierto Del uno contra uno Que va a haber que manejar Para que el salvador No tenga problemas Pero me parece Que ya con tener Tres centrales atrás Te asegura que Aún en paseta ofensiva Cuando los carrileros Tengan que subir mucho El salvador No quedará del todo Descompensado Porque siempre tendrá Como mínimo Tres jugadores atrás Que puedan estar Defendiendo Aparte de Si uno de los Mediocampistas Como entendemos Que puede ser Narciso de Llana Mantenga su posición Y se quede más cerca De los defensores centrales Para poder hacer coberturas Eso es lo que tenía Que mencionar Del análisis Respecto a las ausencias De la selección Lo que generan Y vamos a decir Las posibles soluciones Que podría encontrarle Hugo Pérez A esta problemática Espero que les haya gustado El video Si es así Dar like Compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Seguiremos hablando De nuestra selección nacional Suerte para azul y blanco Ojalá que saquen Un triunfo en Kingston Y sigamos vivos Para la siguiente fecha Que sería Contra Costa Rica Un saludito para todos Cuídense mucho Chao 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 Chao